para comentar sobre este tema a nivel nacional en la línea se encuentra el jefe Diego, el abogado Diego Fernández de Ceballos, licenciado, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días a ti y a tu audiencia. Muy agradecido de que nos tome la llamada, licenciado, sé que tiene diferentes compromisos, pero preguntarle, usted es un hombre que ha navegado por aguas de todo tipo, aguas mansas, aguas turbias, y conoce perfectamente, sin duda, el sistema judicial y cómo se maneja y cómo se negocia en las cámaras. El tema de la Guardia Nacional, desde su punto de vista, licenciado Diego Fernández de Ceballos, ¿es una acertada idea la construcción de una guardia? Dígame si vamos bien. A ver, no de ahora, Rodolfo, desde que fui candidato a la presidencia de la república hace aproximadamente veinticinco años, yo propuse y pugné por la creación de una guardia nacional, pero entendida de tal manera que fuera conformada por civiles, porque la Guardia Nacional no debe desnaturalizar las funciones del ejército ni de la marina. Yo estoy de acuerdo que las circunstancias nacionales exijan a como dé lugar que estén en las calles cuidando a los ciudadanos, soldados y marinos que han hecho un trabajo enorme, extraordinario, de gran valor y de gran servicio. Pero una Guardia Nacional, repito, no debe de estar integrada por militares ni marinos. Si ya en el gobierno de Calderón, el actual presidente reclamó y fustigó la tarea de militares y de marinos en tareas de seguridad, ahora resulta que este señor la lleva a norma constitucional. Estoy de acuerdo en la Guardia Nacional, estoy de acuerdo en que el ejército y la Marina Armada de México no pueden regresar hoy a sus cuarteles, pero establecer constitucionalmente y de manera permanente una Guardia Nacional con mando militar, no estoy de acuerdo porque desnaturaliza a las Fuerzas Armadas y porque la Guardia Nacional tiene actividades distintas y el ejército y la Marina solo podrían intervenir en casos extraordinarios, especialmente graves y por instrucciones del presidente de la República. Estoy de acuerdo con una Guardia Nacional, pero no como se conformó. Es decir, la forma es buena, el fondo es como es el el inadecuado. Dígame, licenciado Diego Fernández de Ceballos, otro tema que también está en boga de todos los mexicanos, sobre todo por la tragedia que acaba de acontecer en el estado de Hidalgo, el combate al robo de combustibles. Creo que sería tonto preguntarle si está de acuerdo con la medida adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible. Eso me queda muy claro. No, no vamos, ni sentido tiene hacer la pregunta. En lo que sí es el método, la forma en la que se está llevando a cabo ese combate desde su punto de vista, ¿es el correcto, es el adecuado? No, es errático, es irresponsable, es criminal. La forma como está llevando a cabo esa lucha, en sí misma, valiosa, necesaria, indispensable, que además entraña un reconocimiento de mi parte como de cualquiera, al valor del presidente López Obrador para emprender esa lucha. Pero una vez más, a este señor le ganan las ocurrencias, le gana el capricho, le gana el autoritarismo y naturalmente no es correcto lo que está haciendo. Si él mismo dijo a finales de diciembre que tenía información de que el 80% del robo del combustible era en las instalaciones de Pemex y llegó a decir que lo del robo en los ductos en realidad era una cortina de humo para engañar y para favorecer a los de arriba, no sé cómo pueda hoy tener cara para justificar que lo primero que hizo fue cerrar los ductos y cerrarlos de manera irresponsable por mil motivos, entre otras porque no tuvo el gobierno federal el cuidado, la responsabilidad, la seriedad de garantizar un abasto mientras hacía sus maniobras en relación con esos ductos. Por eso y por mucho más, estoy totalmente de acuerdo en el combate que está dando el gobierno contra el huachicol, pero en cuanto a la forma me parece absolutamente irresponsable que está dañando muy severamente a gran parte de la población, desde luego a su economía, desde luego a todo lo que tiene que ver inclusive con la seguridad. Sí, sin duda, no estamos de acuerdo en el método, en la forma en la que está llevando a cabo este, la distribución del combustible, como bien lo dice usted, nadie discutimos el que se combata. Hay un tema más, licenciado Diego Fernández de Ceballos, se está discutiendo la modificación a un artículo de la constitución para que algunos delitos que ya estaban considerados o catalogados como graves y de los cuales se requiere la prisión preventiva, ahora se están eliminando, sin embargo, el robo de combustibles, lo que le llaman el huachicol, que en el pasado, por ejemplo, Manuel Bartlett, ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, se oponía porque decía que si se le otorgaba esa prisión preventiva, era para ayudar o fortalecer a las mafias del poder que se estaban robando el combustible. Ahora los de Morena están pidiendo que el huachicol o el robo de combustible sea un delito grave. ¿Cuál es su punto de vista con relación a estos delitos que se eliminan y los que sí se pretenden incluir? Yo creo que en principio hay justificación para replantear un delito como el huachicol, así llamado comúnmente, como delito grave porque es un grave delito para la nación, es un saqueo y además es de altísima peligrosidad en cuanto a sus resultados, no sólo por la tragedia que acabamos de vivir los mexicanos, sino por cómo ha generado una ola de crímenes en este país, precisamente la lucha por controlar esta estafa, esta actividad criminal. Pero hay que analizar con cuidado porque efectivamente tenemos en lo de la lucha contra el huachicol, tiene que analizar que se trata de un asunto sumamente complejo, en tanto está involucrado el narcotráfico y el narcotráfico desde desde las altas esferas del poder político y del poder económico. Entonces no podemos hablar nada más de una actividad relacionada con el robo de combustibles, sino también vinculada con el narcotráfico, que primero para este delito México era simplemente una ruta hacia los Estados Unidos, después se volvió el narcotráfico una actividad para generar mercado y consumo y ahora resulta que han ampliado sus actividades los involucrados en el narcotráfico a una serie de conductas delictivas, entre otras el robo de combustibles. Creo que debe de ser sancionado como delito grave, pero con precisiones claras, precisamente para evitar que robarse una cubeta o salir corriendo de una gasolinera con una motocicleta y no pagar el combustible, se nos alegue que se trata de un delito grave. Tiene que ser responsable el Congreso para señalar cuándo el robo de combustible, en qué medidas, en qué circunstancias, en qué lugares, con qué procedimientos se puede considerar un delito grave, porque de otra manera, Rodolfo, ni siquiera alcanzarán las cárceles para privar de la libertad a los ladrones de combustibles. Y desde luego tiene que haber un operativo preventivo, bien diseñado una política pública para prevenir ese delito. Entre otras cosas, te digo, que yo espero que esa enorme tragedia que acabamos de vivir, haga razonar a las comunidades pobres de que no pueden seguir actuando de esa manera tan irresponsable y también dicho de paso, tan criminal. Sí, y como lo dice usted, licenciado Diego Fernández de Ceballos, gente pobre que pues al llenar una un garrafón, un bidón de combustible, obtienen recursos. Finalmente, una pregunta, porque el día de ayer también da la nota nacional, un excompañero suyo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, expresidente de su partido Acción Nacional, como lo fue también usted, y expresidente de la República. ¿Cuál es su punto de vista, Diego, el jefe? Diego, ¿qué opina con relación a la conformación del partido? Bueno, intentando conformar un partido, el expresidente Felipe Calderón. A ver, Rodolfo, hasta donde yo tengo entendido o he tenido noticia, la que dio esta información fue su esposa, Margarita Zavala. No sé si también Felipe se haya expresado al respecto. Y sobre el particular, te digo, uno, me merecen los dos absoluto respeto. Segundo, están en su derecho. Tercero, si es por el bien de México, les deseo mucho éxito. Yo seguiré, mientras me alcance la vida, en Acción Nacional. nada más. Nada más. Y sobre Ricardo Anaya, el joven maravilla que de la noche a la mañana se desapareció, y yo lo esperaba, yo buscaba encontrarlo como el próximo líder de oposición en México, sin embargo, se desaparece, se va a Estados Unidos a dar clases. ¿Qué opinión le merece? En primer lugar, hay que recordar que fue el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, el que logró quitar a un contendiente que iba en ascenso, que tenía grandes posibilidades de llegar a la presidencia de la República, y a través de un procedimiento absolutamente tramposo y criminal, lo bajaron de la contienda. Naturalmente, después de una circunstancia de esa naturaleza, de un episodio como el que le toca vivir, y dentro del contexto mismo de Acción Nacional, a mí me parece bastante razonable, entendible y prudente que se dedique durante algún tiempo, Ricardo Anaya, a sus actividades privadas, académicas, culturales, universitarias, sin que esto implique que esté retirado del partido, o que no esté formando parte de una institución que le ha dado tanto, y a la que él le ha respondido con lealtad. Por supuesto que tiene defectos, por supuesto que como tú y como yo y como quien nos escucha, tiene cualidades y defectos, pero sin duda es un hombre brillante, es un buen mexicano, es un gran panista, y es un hombre que recibió un ataque artero, cobarde, criminal del gobierno del presidente Peña Nieto, a través de una Procuraduría General de la República, que es hasta el día de hoy una porquería. Por supuesto, la llegada de Gers Manero merece comentario aparte. ¿Por qué merece comentario aparte? ¿Por la forma en la que fue designado, elegido, señalado? Porque él finalmente estaba como encargado de despacho de la Procuraduría. Yo creo, Rodolfo, que en el caso de la Procuraduría General de la República, se deben distinguir tres aspectos. Uno, el procedimiento de elección del fiscal general. Dos, la persona. Y tres, la institución. Por lo que se refiere al procedimiento, lo considero absolutamente cuestionable, porque tienen razón organizaciones civiles, y tiene razón el Partido Acción Nacional, al cuestionar la cercanía personal de Gers Manero con López Obrador. ¿Por qué? Porque formó parte de su equipo de campaña, lo cual no es un delito, pero no lo hace el mejor candidato para ocupar una fiscalía autónoma, independiente, imparcial, y que sirva realmente a la sociedad. Por otra parte tenemos a la persona de Gers Manero, y creo que la trayectoria personal de Gers Manero lo acredita como un buen elemento, como un profesionista serio, como un académico responsable, y que tiene una trayectoria que hasta donde yo sé, nadie lo ha acusado de bribón o de sinvergüenza, en cualquiera de sus modalidades. Es un doctor en derecho, es un maestro universitario, es un profesionista aprobado, que tiene en lo personal todos los méritos, todas las prendas, para ser fiscal general de la república. Ahora, su pertenencia, su vinculación, su cercanía con López Obrador y su equipo, sí lo hacen cuestionable. Yo tengo confianza que el doctor Gers Manero honre su nombre y su historia y su calidad humana, para que enfrente a una procuraduría hoy convertida en fiscalía, que es el que en la parte, la institución, necesita el doctor Gers Manero hacerse, a llegarse a una serie de peritos en derecho y en las distintas ramas conexas con esta actividad de la fiscalía, pero también recursos suficientes para cambiar de raíz toda esa institución que hasta ahora ha sido pudrición, trampa y delito. Creo que Gers Manero es una buena expectativa, es una persona responsable que tiene esa cuestión discutible de su cercanía con el presidente López Obrador, pero habrá que confiar en que honre su historia, su nombre y su dignidad personal. Pues sí, está empeñando su nombre y su trayectoria. Diego Fernández de Ceballos, es un honor que nos haya tomado la llamada, le agradecemos la confianza para platicar en Comentando la Noticia. Al revés, Rodolfo, gracias a ti, gracias a tu equipo y desde luego gracias a tu audiencia. Adiós.